...para la gente que vive en la capital y que también viene del interior hacia la capital, es el Parque Botánico. Un parque botánico que, por ahí para la gente que no sabe, tiene más de 30 años, que ha sido reinaugurado hace un par de años atrás, pero que es una muy buena opción para pasar en familia durante el fin de semana. Hoy nos visita Karen Martínez, quien forma parte justamente de este Parque Botánico para contarnos todas las actividades que están realizando y que realizan allí en el Parque Botánico. Karen, ¿cómo te va? Buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos acá a que nos cuente sobre el parque. Bueno, ¿cuáles son las actividades que se pueden hacer en el parque? Por ejemplo, día de lluvia, ¿se puede ir al parque o no hay que ir? Por ejemplo, el día de hoy, no. Nosotros por seguridad cerramos las caminerías. Tienen que recordar que las caminerías son de tierra, por lo tanto es peligroso si es que ascienden. Nosotros, por ejemplo, si hoy llueve todo el día, mañana tampoco abrimos. Esperamos que se asiente, que se seque y al día siguiente permitimos el ingreso. Ah, bien, algo para tener en cuenta, ¿no? Eso es importante, claro, tal cual. Días de lluvia y días que reparamos los caminos no abrimos. Bien. ¿Y cómo es el tema de la entrada? ¿Se cobra algo? ¿Quiénes pagan? Sí, nosotros cobramos un bono de contribución que es de 30 pesos, a los jubilados o personas con discapacidad no les cobramos. Y el dinero que nosotros recaudamos es para poder mantener el parque y comprar elementos que necesitamos. Y también, como verán, que traje yo hoy acá, contamos con un tucán en 3D, contamos con huellas que trabajamos nosotros allá. Hicimos un calendario ambiental que lo hizo el Departamento de Gestión de Ambiental, que nuestra compañera bióloga Cristina Remoidegui y Verónica Toñola trabajan. Y nosotros hacemos materiales para que pueda ser otra forma de poder comprender las cosas que tenemos en el parque. Claro, para informarle a la gente que va a visitar el parque botánico. ¿Hay un cupo para poder, digo, formar un grupo y poder ir al parque botánico? ¿Cómo es el ingreso? Sí, generalmente si son grupos pequeños, nosotros le hacemos el guiado en la parte de abajo. Recuerden que el parque está cerca de 1.334 metros sobre el nivel del mar y a ascender llegan a cerca de 1.462. Dos, ¿sí? Tienen dos senderos. Si son poquitos, nosotros abajo con los guías les explicamos en qué consiste, qué es lo que van a ver. Nosotros, lo que más se trabaja allá es la botánica, aunque así igual se pueden ver algunos animalitos como la corzuela. Ahora, si son muchos grupos es mejor que nos llamen con anticipación o nos escriban por Facebook y para que tengan un guía que les espere y les pueda acompañar a la parte de arriba. Es decir que cualquier persona puede participar, puede ir al parque botánico, pero también, por ejemplo, las escuelas que no conocen el parque y que quieren ir, pueden inscribirse y pueden hacerlo también. Sí, exactamente. Pueden contactarse, generalmente esperamos cerca de 30, máximo 50 personas, alumnos, vienen con un profesor responsable, se contacta con la, tenemos una encargada de los grupos y nosotros les hacemos actividades. Nosotros trabajamos lo que es la conservación, la educación y la accesibilidad, ¿sí? Por eso este tucán en 3D, por ejemplo, fue hecho con una persona no vidente. Trabajamos ver con las manos, ¿sí? Por ejemplo, esto que ven acá, atrás, tiene una huella, ¿sí? Lo hacemos cerrar los ojitos y que vean cómo es la huella de un animalito. Claro. ¿Puedes mostrarlo de nuevo, por favor, a la huella que tiene ahí atrás, el animal? Este, por ejemplo, es un mallato. Esto fue con ayuda de la gente de Proyunga. Allá también cuando vayan van a ver que... Ahí está la huellita, ¿ven? Que tenemos infografía, ¿ven? Miren, por ejemplo, el animalito que sí van a poder ver es la corzuela. ¿Ve? Tengo una huella de la corzuela. Acá le explica cómo es el tema. Sí, ahí está. La huellita de la corzuela. Mira, qué chiquita. Eso sí se puede observar ahí en el parque botánico. Sí, y hace poquito nació una corzuela bebé, que hicimos un concurso y le pusimos el nombre de Sipisipi. Sipisipi. La huellita de la unión entre dos ríos. Y, por ejemplo, acá pueden ver, este es un dibujo de una corzuela ya en estado adulto. El nombre científico es Mazama Huasupirá, la corzuela que está en otros parques. Tendrán entre 6 y 7. Cuando vayan van a ver que está todo cercado, pero es que realmente las corzuelas se ven en la parte de arriba. Claro. No es que ustedes pueden llegar y tocar a las corzuelas. No se permite. Eso está en su libertad. Qué importante eso. Bueno, eso sí, me parece, sí, tal cual, importante de remarcarlo, Karen. Sí, eso sí pedimos, por favor, cuando nos visiten, que la idea es que se proteja el parque. Por eso les decía, el primer paso es protección del lugar. Si no se cumple eso, nosotros cerraríamos el parque. Siempre abajo les explicamos. Nosotros tenemos cartelitos que indican qué tipo de flora hay ahí, flora autóctona, de la parte de lo que es la selva montana. Cuando vayan al parque lo que van a ver es la selva montana de zona de Yungas. Claro. Sí, porque está entre el piso del 1.300 y 1.400. Claro. Y que nos ayuden a cuidar también los cartelitos. Lamentablemente ahora no se está permitido subir al mangrullo porque lo estamos reparando. Claro. Recuerden que ya tiene más de 10 años y está hecho de madera. Las construcciones que hacemos ellos sí tienen que ser de madera, entonces tenemos que volver a repararlo otra vez. Es importante lo que decís y también aclarar algo, que a veces se cree que pueden ir a pasar el día al parque botánico y no es así. O sea, es una actividad que se puede hacer en familia, que está bueno para hacerlo, pero ¿cuánto tiempo tiene la gente para ir y visitar el parque? Sí, generalmente ahora, por ejemplo, si pagan las lluvias, permitimos el asiento al primer sendero. Ajá. Que si lo hacen, la dan una hora y media cerca a dos. Ahora sí, el otro camino lo volvemos a restaurar, en total cerca de casi tres kilómetros, lo harían entre dos y tres horas. Claro. Que es lo que también le permitimos en la estadía entre dos a tres horas, porque somos muy pocos los que trabajamos en el parque y siempre igual tenemos que ver si es que no les pasó algo arriba y tenemos que ir y controlar. ¿Cuántas personas trabajan ahí en el parque botánico? Debe ser más de seis, siete personas, no somos muchos los que estamos ahí. Y es un lugar muy grande, ¿no? También como para cuidar, para tener que prestar mucha atención y por eso también se pide la responsabilidad de los visitantes. Claro, por favor, que nos ayuden a cuidar. Son 15,5 hectáreas el parque botánico, ¿sí? Que están sobre la ladera de la serranía Los Perales. Sí, nosotros hacemos relevamientos, ahí trabajamos también, se hacen investigaciones científicas. En el lugar hace poco se hizo un relevamiento de hongos y se está trabajando un poco también de les de lechos con botánicas y micólogas. Es decir, que están todo el tiempo haciendo investigaciones y capacitándose a ustedes para poder mantener el lugar activo, digamos. Sí, siempre nos capacitamos, ahora estamos haciendo mucho hincapié en lo que es la accesibilidad. Nuestros compañeros como Adriana Vergara, otros chicos también que se encargan de que hagamos que sea más accesible. Por eso cuando vayan, van a ver, ahí se ve en la imagen, está una rampa. La rampa, ese método no llega a todos, está hasta el ingreso del parque. También contamos con una silla Joulet, que es una silla adaptada para senderismo. Pero ahí si hago una acotación, tiene solamente capacidad para hasta 70 kilos y solamente contamos con una. Así que si quieren usarla, tienen que avisarnos con anticipación. Está nuestra compañera Berito Téz, que le pueden mandar un mensajito y se encarga del Facebook y ella le va a responder. O si no, al mail botanicojujuy.com y nosotros nos ponen en contacto. Eso sí, siempre y cuando un guiado o el tema de la silla tiene que ser con anticipación para nosotros poder saber. Por eso le decíamos, somos pocos y no es que contamos que vayan y van a tener siempre muchas personas para poder ayudar. Claro, claro, qué importante, ¿no? ¿Podemos repetir entonces en dónde los pueden contactar? ¿Facebook? ¿Mail? Sí, bueno, pueden contactarse al Facebook, que es Parque Botánico Municipal Barón Juel, o pongan Parque Botánico Juel en el Google y les va a salir. ¿Cómo se escribe Juel? S-C-H-U-E-L. Ahí está, para la gente por ahí que no sabe por qué dice Barón Juel, ¿cómo se escribe? Bueno, ahí está. Claro. La gente que quiere ir, ¿dónde puede encontrarlos en el Parque Botánico? ¿Es fácil para llegar? No es muy complicado, toman el Unión Bus 18, les dejan la plazita Reyes Mago o les dicen al colectivo, déjame la plaza Reyes Mago, van a ver que tenemos carteles indicadores, que tienen con flechitas y llegan. La calle se llama Caballito Criollo, no tiene número, está cerca del final, como un pasillito, y ahí está nuestro patio. Y para la gente que va en auto, o sea, en el barrio Los Perales, la calle Caballito Criollo. Sí, Caballito Criollo, hay una rotonda, en la rotonda ni bien ingresa al barrio, está un cartel que dice Parque Botánico, y le dan flechas indicadoras, ni bien van pasando a otras flechas indicadoras con nuestro nombre. Recuerden, el horario de ingreso es de 8 a 5, eso significa que si van cerca de las 5, no le vamos a permitir ingreso, porque recuerden que son dos horas, dos horas de ingreso, para que vayan hasta que vayan y suban. Por lo menos, entonces, a las 3 de la tarde hay que llegar, como para las 5 ya estar saliendo. Claro, si es que están, por ejemplo, van a las 4, hacemos esperar hasta las 6, más o menos, le esperamos hasta que baje. Pero es mejor que vayan temprano, se pueden disfrutar. Recuerden que arriba no hay electricidad ni nada, así que tienen que servir con luz natural. Karen, con respecto a los objetivos que tienen para este año 2019, recién dijiste, estamos trabajando con accesibilidad, estamos trabajando con los colegios, trabajamos para darle mucha información a la gente que va a visitarnos. Digo, ¿cuáles son los objetivos que tienen para este 2019? Como te decía, la idea es capacitar y trabajar más con el tema de accesibilidad. Este año vamos a tener una corzuela en 3D, tener más animalitos, porque ya hemos trabajado, van personas con discapacidad, personas no videntes, nosotros nos capacitamos, nosotros les acompañamos, trabajamos mucho el tacto. Estamos trabajando con las directrices, que hace poco vi que mostraban la noticia y estaba mi compañera capacitando. Ah, sí, sí, sí. Estamos trabajando para que se nos considere un lugar para que puedan venir personas y que puedan todos tener la accesibilidad. O menos no llegar arriba, sino que no puedan, aunque sea llegar a los 600 metros de distancia, porque ya hemos hecho la prueba, se puede ir con la silla Joulet y todos pueden acceder y conocer un poquitito de la flora y un poquitito de lo que es el Parque Botánico Municipal. Claro, que sea bien inclusivo. Sí, es la única reserva que está cerca de la ciudad de San Salvador. Karen, hay mucha gente que ha hablado que ha tenido la posibilidad de hacer este sendero, los senderos que tiene el Parque Botánico de noche. ¿Se están haciendo actualmente recorridos nocturnos en el Parque Botánico? Porque sé que hasta el año pasado, por lo menos, algunas fechas lo hicieron. Sí, nosotros lo hacíamos porque la idea era llegar al mangrullo. Se sube al mangrullo y tiene una vista muy bonita, tanto de día como de noche. Como estamos reparando el mangrullo, no estamos haciendo las caminatas nocturnas. Además, con los días de lluvia es medio peligroso, entonces preferimos parar esa actividad. Por ahora, por estos meses, no van a ser las caminatas nocturnas ahí en el Parque Botánico. No, no realizamos caminatas nocturnas, sí hacemos la parte de los días, hasta que reparemos el mangrullo. Bien. Qué importante, ¿no, Karen? Así que, bueno, toda la gente que quiera ir, que quiera visitarlos, ya saben, desde las 8 hasta las 5 de la tarde, ¿pueden disfrutar todos los días? Sí, están abiertos de lunes a domingo. A excepción si algunos días nosotros tenemos que hacer un, reparar algo, o estar haciendo alguna investigación científica arriba y necesitamos que se cierre el parque, siempre avisamos en nuestra página de Facebook, está Berito, que siempre publica. Ah, bien. O si no, cualquier cosa, en las oficinas de turismo también tratamos de comunicarles para que se enteren y no se lleven una decepción cuando vayan y la encuentran cerradas. Claro, no se lleven ahí una sorpresa, ¿no?, al llegar al parque. Bueno, ahí estábamos viendo recién las imágenes de Sipi Sipi, ¿sí?, de la corzolita, ¿eh? Así que, bueno, hace poquito ha nacido esta corzolita y han hecho desde el Parque Botánico un concurso para ponerle el nombre y finalmente se decidió Sipi Sipi. ¿Por qué dijiste recién que se había puesto este nombre? ¿Qué significa Sipi Sipi? La unión entre los dos ríos, es una asociación aymara, recuerden que el río se llama Sipi Sipi, bueno, es también otra forma de llamarlo. La idea es que lo puedan, elegimos un nombre que sea más autóctono y también que conozcan qué tipo de fauna hay, aunque no hacemos mucho hincapié en fauna, se trabaja más la botánica, por eso acá había traído y para que vean también, es que hay animalitos, son pequeños, pero hay que protegerlos. Lamentablemente la corzola es muy cazada, la variedad que viene en el parque se llama mazama huasupirá o huasunche en guaraní, no está protegida por ley, pero la idea es que se conozcan cómo son sus hábitos y que nos ayuden a protegerlos. Claro, a concientizar también, ¿no? Empezar a concientizar. Vos nos mostrabas un folleto que eso también lo pueden adquirir, ¿no?, en el parque. Sí, este folleto es un poco del resumen de la historia del Barón Joel, que lleva el nombre de nuestro parque, fue un investigador muy importante que decidió elegir a Jujuy como su lugar. Acá está cómo llegar en auto y algunas indicaciones básicas acá del parque botánico. Hay unas fotos para que vean quién es lo que van a visitar. Claro. Bueno, Karen, muchísimas gracias por habernos acompañado, realmente interesante el trabajo que están haciendo y es importante que la gente de la capital y también del interior de la provincia pueda conocer y saber lo que hay en nuestra provincia, en este caso el parque botánico, que tiene más de 30 años y que, por ejemplo, una persona como yo, que viene de Libertador, no lo conoce. Voy a levantar la mano, ¿eh? Sí, es verdad, pero bueno. Tampoco lo conozco. Ahí está, viene de San Pedro, así que vamos a tener que organizar con los chicos del 7 a 9 y más y que con la gente de Canal 7, alguna caminata ahí por el parque botánico, así que nada, felicitarlos por el trabajo que hacen, a seguir adelante con el parque botánico y bueno, ya vamos a organizar para poder ir y hacer la caminata, filmamos un poco de lo que es el parque botánico y lo mostramos aquí en el 7 a 9 y más, ¿te parece? Sí, no hay ningún problema, nosotros siempre estamos bienvenidos y los esperamos a todos, a los jujeños que nos visiten. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Se viene el fin de semana, fin de semana agradable, ahora está lloviendo, está fresco, pero según Corina el fin de semana va a estar agradable para agendar lo que hacen en el parque botánico aquí en la capital jujeña, en el barrio de Los Perales, allí pueden, de 8 a 5 de la tarde, pueden visitar el parque botánico. Acuérdense que a las 5 de la tarde ya hay que empezar a levantar el campamento, ¿eh? Así que ojo a ir más temprano, como lo decía Karen. Nancy, llegamos a las 9 de la mañana, ¿qué es lo que hacemos? Repasamos los títulos. Gracias. 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 Gracias.